La principal diferencia con el de Heller tiene que ver con el abordaje, si querés, filosófico de la interpretación de lo que es servicio público y de lo que para nosotros es un servicio de interés público, digamos. Nosotros lo que creemos que el sistema de intermediación financiera involucra conceptos centrales para la vida social y económica de un país como es el resguardo de la propiedad privada, transparencia y la lucha y las recomendaciones que nos das en los organismos internacionales sobre todo para el lavado de dinero por narcotráfico o terrorismo, digamos. Asegurar un sistema transparente, un sistema que la gente tenga información va a permitir que genere más credibilidad generando más credibilidad hay más aportantes dentro del sistema, hay más beneficiarios de créditos y eso es un círculo virtuoso que va a permitir que el sistema financiero le dé resultados que la gente está esperando tasas más bajas, más posibilidades de créditos y sobre todo perfiles de endeudamiento más largos. Hoy vemos que cuando se toman créditos los plazos son muy cortos, hay muy pocos créditos hipotecarios porque la gente no puede pagar los montos de las cuotas o alcanzan solamente a una clase media alta, digamos pero la mayoría de la gente no puede acceder a esos créditos hipotecarios y esa es parte de la tarea que nosotros estamos tratando de llevar adelante en este sentido. Nosotros creemos que había una decisión clara a tomar que era si el defensor del usuario del sistema financiero debía estar dentro de la órbita del Banco Central o debía ser por fuera. Decidimos hacerlo por fuera. Dentro de la defensoría del pueblo agregarle un adjunto especializado en lo que es abuso sobre clientes del sistema financiero. Ahora, cuando nosotros estamos proponiendo bancarización y por ejemplo proponemos una cuenta única gratuita para todos en la cual haya un sistema de débito pensándolo como pasa en España gradualmente en tres años nosotros creemos que eso va a asegurar que la gente pueda accionar dentro de la órbita financiera formalizándose y adicionalmente cumpliendo con los objetivos que estábamos diciendo anteriormente que es que el conjunto haga que las tasas bajen, que le demos mayor previsibilidad y credibilidad al sistema financiero. Déjame agregar un tema más. Esto es muy importante también para la lucha contra la inflación. Digamos, o sea, nosotros creemos que un sistema financiero sólido va a ayudar a ser de ancla al abuso sobre la emisión que muchas veces hacen los gobiernos como el que vemos hoy. Y me parece que eso también puede ayudar en algún sentido. Con las políticas de transparencia, digamos, o sea, nosotros no solamente reforzamos la política de comunicación que las entidades financieras tienen que tener, sino que creemos que es muy importante que el Banco Central asuma un rol también, o se le agregue un rol, que es el de formar clientes, digamos. Me parece que es muy importante que empecemos a difundir las prácticas sobre el uso de la intermediación financiera como sistema. ¿Por qué? Porque muchas veces hay gente que no tiene el conocimiento para leer la diferencia entre la tasa de interés y el costo financiero total. Entonces te anuncian una tasa de interés, pero después cuando ves el resumen de cuenta es un número completamente distinto al que pensabas que habías asumido. Y bueno, y esto es parte de la estrategia que nosotros hacemos. Por eso tratamos de generar un sistema bien amplio y bien abarcativo y que tenga estas características. Para nuestro proyecto nosotros creemos que debe haber una cuenta única, gratuita. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente tenemos una propuesta de bancarización, sino también un sistema de débitos de todos los servicios públicos e impuestos que se tienen que tributar que pasen a ser pagados a través de un sistema de débitos. Para nosotros eso es ir dándole esa dinámica que la gente tiene. Por supuesto que no se puede hacer de un día para el otro. Es que el que menos chance tiene de obtener la bancarización o el sistema financiero es el que muchas veces termina siendo víctima de tipos que le aplican tasas de interés absolutamente usurarias. Esa es una característica que es diferencial de nuestro proyecto, que sea bien abarcativo y que incorpore a todos los actores del sistema, o por la mayoría de los actores del sistema financiero. Cuenta única, gratuita, bancarización y sistema de débitos. Y te diría transparencia como elemento central con las recomendaciones del GAFI, central de balances y la política de que conozca a su cliente. ¡Gracias!